Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción. Shinra, John Beef, mi gente, nuevo tema, sacado así sin anunciar, nuevo tema que se saca así con una imagen, que creo que es de algún Final Fantasy, tiene pinta, no lo sé exactamente, si alguien lo sabe que lo ponga en comentarios, y Shinra que tampoco sé exactamente a qué se refiere, porque creo que es el protagonista de un anime así de fuego, pero tampoco sé si será por eso, porque tampoco tienen a qué ver con la imagen, porque la imagen no es del anime ese, así que nada, si alguien es más friki que yo, más otaku, y lo puede poner en comentarios, pues también agradecido, ya está, nuevo tema, sin avisar, me lo he escuchado un poco por encima, la verdad, no os voy a mentir, porque no aguantaba, y salió como creo que ayer o antes de ayer, y estaba en Madrid, y no lo pude traer antes, y creo que ya estaba filtrado, que se llamaba Príncipe de las Tinieblas, lo que pasa que no estaba filtrado completamente, así que ya está mi gente, sé que os gustan mucho estas reacciones, y si llegamos a mil likes, pues os como la cara, déjame un comentario, y si no estás suscrito, suscríbete, que este mes llegamos a 100k, por la mama, Shinra, vamos a darle, a ver que tal. Un besito pa' la mama, te quiero mama, esa era la intro de la intro de Free Mowling, en la que decía, eh, un besito pa' mi mama, te quiero mama, y de fondo sonaba el llama, y decía, dinero, que por cierto, ese tema tiene ya nueve años, hermano, nueve años, de hecho, este fin de estuve con el llama, y nos lo pusimos, y dijimos, hermano, ¿cómo coño puede pasar el tiempo tan rápido, loco? Nada, increíble, además ese tema, el de la intro de Free Mowling, un tema que, si saliera hoy, hermano, pues eso, no pasaría tampoco nada, un tema súper adelantado a su época. Este era un poco lo que estaba filtrado, ¿no? Y además, yo estaba también un poquillo obsesionado con este preview, hermano, porque era como todo, ¿sabes? Como súper deep, y muchísima gente me decía, hermano, venga, reaccionalo, no sé qué, no sé cuánto, digo, bro, para que vamos a reaccionar algo que ni siquiera ha salido aún, pero sí sé que había muchísima gente esperando este tema, la verdad, y lo ha sacado así como de repente total, hermano, porque sí que no, ¿sabes? Como de que tampoco venía como a cuento en ajusto este tema, ¿sabes? A lo mejor venía más a cuento, pues yo que sé, un adelanto al Plus 3, por ejemplo, que también ha dicho que está ready, o yo que sé, alguno con Cooking Solo, aunque esos creo que ya no van a ser como espontáneos, esos ya van a tener sus fechas y todo, ¿no? Como el de Cruz Cafuna, que es el del 27 de marzo, si no recuerdo mal. Pero bueno, que sí, una alegría, un ver y un regalo. Si tú me escuchas, eso es salud mental. Buena barra. Buena barra en el sentido, porque yo pienso, pienso bajo mi punto de vista, que la música de John Biff ayuda mucho a la gente, hermano, a curarse, pues bueno, sus movidas, sus traumas, sus cosas, que también puede, también hace el efecto contrario, ¿sabes? Porque lo mismo que piensas que te ayuda para unas cosas, lo mismo para otras cosas, pues te puede como empeorar, ¿no? Porque te pides un poco una movie que no es la tuya, y yo que sé, pero bueno, la barra en sí me parece buena. No, 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 no. Puta, tengo queso en mental, me recuerda a la de, estoy comiendo guarra, pásame el ketchup, ¿no? Porque ha hecho una barra en plan de, eh, la mafia, pues conseguí dinero en la mental, no sé cuánto en la mental, le dice, puta, tengo queso en mental, ¿no? Que es un tipo de queso. Puta, tengo queso en mental, a no juego sin caballo, soy de ese mental, me quitan quitar, mamá, no lo paren de intentar, yo soy los nuevos toros neón del tal, Dios mío, cuídalos del trap, amo a mi hermano y si hablamos, siempre los miro a los ojos, Dios mío, cuídalos del trap, es justo hermano lo que he dicho como antes, como quieras vivir una movie, que no sea la tuya, ahí es cuando a lo mejor se tuercen las cosas. Esquizofrénico más casas que un médico, vaya barro. Big money, bitch. Como quien, como quien? Buah, no sé como quien. Como Masi, que Masi. No lo sé, si alguien la pone en comentarios, de verdad que me ayuda. Yo estoy en el track como el jazz La verdad que el estudio que se ha montado allí en Salobreña es, de los que yo he estado, el mejor que he visto en mi vida, la verdad es una putísima, es una putísima locura hermano, como suena eso, como, sabes, pues el equipo que tienen, o sea, una nave espacial, Pero de las de verdad ¿Cómo? ¿Cómo? Shout out Paitana OTF, hermano, ¿qué? Eh, siempre hace shout out así como a gente, ¿no?, del pop, no sé qué, shout out a Bram Mateo, no sé qué, shout out Paitana OTF, OTF es la banda o el grupo, ¿no?, de Lil Dark, que se llama Only The Family, que también creo que está Lil Baby, ¿no?, OTF, dice shout out Paitana OTF, a lo mejor refiriéndose a que Aitana se parece que flipa a la Zoe, ¿no?, Buah, hermano, letal, no me esperaba eso para nada Bueno, hermano, letal, no me esperaba eso para nada Bueno, hermano, letal, no me esperaba eso para nada Drogas más fuertes que abrazo Drogas más fuertes que abrazos Ya ves Negatividad forever Veo medio vacío el vaso En la movida esa Tú como ves el vaso Así como donde está la mitad Medio lleno, medio vacío Pues la gente positiva, no Optimista dice Pues lo veo medio lleno Pues los pesimistas, no Los negativos dicen Pues lo veo medio vacío Son más brazos Drogas más fuertes cabras Zorra, soy un caso Crimenes sin resolver Veo medio vacía el vaso Ella es una fábrica Me dio el caqui Después del sushi Y nos dimos un sake Tú quedas de la balsa Ya estás pa' ti agra El sake es la bebida esta, ¿no? Japonesa, ¿no? Que se bebe después de De las comidas, ¿no? Que salen muchos pollos Que sean los animes Non Shinchano, por ejemplo, ¿no? Te va a comer todo Ya me hagan pati Ella es una barbie Pero me dio el caqui Después del sushi Nos dimos un sake Tú quedas de la balsa Ya estás pa' ti agra Te va a comer todo Ya me hagan pati En las canciones pido auxilio, bro Buf Si no, no tiene sentido Yo soy el mejor Porque Dios lo ha decidido Hermana, de los temas Como más deep, ¿eh? Que ha sacado últimamente John Beef A ver, un tema Pila de largo, ¿eh? Pila, pila de largo Ya es un tema Pues eso, hermano En donde creo que Se está desahogando Como un poquillo, ¿no? Una base Así una guitarrita Yo tampoco entiendo Mucha guitarra, ¿no? Pero una guitarra española Y... No sé Un poco más La verdad Había ya algunas cosillas Que no he sabido descifrar Que si alguno Pues me la podéis descifrar Pues ya sabéis que agradecido Y... Nada Con muchas ganas De que salga Ya lo de con Cooking Soul De los papasitos El tema nuevo con Cruz Cafuné Y ha dicho Que el Plus 3 está ya ready, hermano Pues eso sí que de verdad Es lo que más ganas tengo Que salga Pero desde que lo anunció Así que... Ya está, mi gente Lo he dicho Podemos llegar a mis likes Ojalá Dejame un comentario Si no estás suscrito Suscríbete Y... Nos vemos en un nuevo vídeo Seis bueno Pasan cosas